en donde se escucha a Ricardo Anaya en una conversación con ustedes, en una conversación contigo, con Santiago Krill, con el propio Granados, decirle hijo de puta al responsable que llega a presentarse con ustedes. Lo hace a través de un video la PGR que filtra o que da a conocer a los medios. ¿De esto qué decir, Diego? En primer lugar, lo poco que yo vi del video, porque no se escucha con toda claridad, no escuché esas palabras, pero en todo caso, y no por disculpar al candidato, sino porque no es generalmente su forma de hablar, es muy probable que esta voz sea mía y no del candidato. Y si es mía, pues tendré que decir que si después de los atropellos que está haciendo la Procuraduría General de la República, tenemos que ofrecer perdón por esa forma de expresarse, lo haya hecho yo o no, yo creo que procede un perdón y aclarar que el Procurador y la Procuraduría son la encarnación de la justicia.